Con eso, compañeros, compañeras, vamos entonces a darles el regalo musical. Vamos a ver cómo sale, yo tengo tiempo que no canto. ¡Viva Chávez! Compartió el presidente Nicolás Maduro, directivo del PSV, delegado de todo el país. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Estamos en el año de los Joropos! ¡Que viva el Joropos! Bueno, vamos a contrapuntar a Dan para convencer. Comenzora Dan, perdón. ¡Hola, hola! ¡Hola! Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a cantar una canción y tú otra. Esta es una canción, Los Pasajes de Chávez. Te cantamos la primera vez, Cristóbal y yo, en La Habana. Caminito del Palmar. Para todos los alcaldes. ¿Quién es el compositor? Manuel Cruz de Cisneros. Más allá cuando te amé, oye mujer, sin saber que tenías dueño. Yo que puse todo empeño por tener tu querer. Yo que puse todo empeño por conseguir tu querer. No me quejo del destino, hay del destino, ni tampoco de mi suerte. Que te puso en mi camino, mi camino para así después perderte. Que te puso en mi camino, para así después perderte. Por eso ahora, voy tratando de olvidar. Sí. Por eso ahora, voy tratando de olvidar. Y por eso de mi pesar, esta pena tan amarga. Cantando con mi guitarra, Caminito del Palmar. ¡Que vive el PSOE y la música nacional! Capitán Diosdado Cabello Rondón. No vamos al Burrial, mi capitán. Erika. Rodrigo Chacín. Vamos acá, ya. Erika va a cantar. Bueno, para todos los alcaldes. Una de las maneras de parecerse a Chávez, es cantando la música de Venezuela. Ser nacionalista, folclorista, o defendiéndola, o apoyándola, o programándola. Fue de ese amor fugaz, que perfumaste mi anhelo. Te diste luz a mi cielo, para no volver jamás. Te diste luz a mi cielo, para no volver jamás. Te diste a mis sentimientos, que eres bonita. Que tu amor no fue verdadero. Que tu amor fue pasajero. Y se ha ido con el viento. Que tu amor fue pasajero. Y se ha ido con el viento. Por eso ahora, voy tratando de olvidar. De calmar en mi pensar. Esta pena tan amarga. Cantando con mi guitarra. Caminito del Palmar. Por eso ahora, voy tratando de olvidar. De calmar en mi pensar. Esta pena tan amarga. Cantando con mi guitarra. Caminito del Palmar. Bueno, los diputados que quieran cantar al diputado Ávila. Cualquier delegado. Los comentadores del llano. El diputado Ávila lo informé yo. Bocadística. E ideológicamente. Vete Ávila de Carabobo. Ramón Carrizales. Acompáñanos aquí. Malaya, si fuera yo. Si fuera yo. No pudiendo ser el puto en ello. Malaya, si fuera yo. Si fuera yo. No pudiendo ser el puto en ello. No pudiendo ser el puto en ello. Y que en el pecho guardaste como recuerdo de tu gracia alzoguera. Y que en el pecho guardaste como recuerdo de tu gracia alzoguera. Y que en el pecho guardaste como recuerdo de tu gracia alzoguera. Y que en el pecho guardaste como recuerdo de tu gracia alzoguera. Y que en el pecho guardaste como recuerdo de tu gracia alzoguera. Y que en el pecho guardaste como recuerdo de tu gracia alzoguera. Y que en el pecho guardaste como recuerdo de tu gracia alzoguera. Y que en el pecho guardaste como recuerdo de tu gracia alzoguera. Y que en el pecho guardaste como recuerdo de tu gracia alzoguera. y y y y y y y y Si no calles voy a perderte Y te juro que me muero Con mucho dolor Si no calles voy a perderte ¡Hola, Cristóbal Jiménez! Los diputados, los alcaldes, los delegados que quieran cantar Con el permiso del ciudadano presidente Compatriota Nicolás Maduro y la directiva del PSUV Pueden hacerlo, esto no es un acto artístico Es artístico, cultural, político Entonces así, la alcaldesa Calabozo que la vi por ahí que está Los alcaldes Barina, el diputado Giovanni Ávila Los que quieran cantar, vengan a cantar Y o bailan o tocan las maracas Aquí el gobernador Carrizales del Estado Apure Se vino entusiasmado con el sonido del arpe y va a cantar Y o bailan o tocan las maracas Lucerito, no me dejes de alumbrar Lucerito de mi llano, alúmbrame mi camino Lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar Mira que vengo muy triste Por los caminos del llano Lucerito, lucerito, mira que voy a llorar Como no quieres que llore, como no voy a llorar Si el amor que yo tenía hoy no lo pude encontrar Como no quieres que llore, como no voy a llorar Si el amor que yo tenía hoy no lo pude encontrar Dicen que se fue muy lejos Que se fue con otro amor Lucerito, lucerito, tengo herido el corazón Por aguas del río Arauque en Bongo se fue a viajar Y las espumas me dicen que pronto me va a olvidar Por aguas del río Arauque en Bongo se fue a viajar Y las espumas me dicen que pronto me va a olvidar Eso es lo que yo presiento Y en mi desesperación voy dejando en mis cantares pedazos del corazón Lucerito de mi llano, dile que me has visto triste Que debajo de un guayabo también me has visto llorar Lucerito de mi llano, dile que me has visto triste Que debajo de un guayabo también me has visto llorar Dile que me recuerde Que no me vaya a olvidar Porque si llega a olvidarme la pena me va a matar Que viva el llano, carajo Que si hay chance para otra Una más Te dejamos aquí y yo voy a mi mesa Bueno vamos a cantar una hora más Vamos a cantar el tono porque hay un pasaje Un pasaje que identificaba al comandante Chávez como cantaclaro latinoamericano Y que lo quiero dedicar a las delegaciones que nos visitan de revolucionarios Con los cuales hemos compartido esas enseñanzas como los sin tierra del Brasil Al amigo Pizeta de la República Federativa de Brasil De Cuba Del Frente Farabondo Martí Del Salvador de Nicaragua Y faltaron otras revoluciones de la revolución rusa Yugoslavia y Ignacio Los traemos para los próximos Y este niño va a cantar también Bueno, vamos a cantar el pasaje Con esto cerramos, no queremos abusar Motivos llaneros De Ángel Ávila Compositor huarqueño Sobra el espejo del viento Voy mirando la sabana Y no soporto las ganas De decirle lo que siento a la llanura pureña Patrona de mis cantares No hay llano como el diapure El guarico y sus palmares Donde la copla viajera sigue su trocha incansable Tú sabes que soy tu hijo Llanura venezolana Y en mi mente se desgrana Tu belleza soberana Cuando estoy lejos de ti La soledad me acompaña Le presto mucha atención Al susurrar de las palmas Que juguetean con la brisa Como novios que se aman ¡Que viva Chávez! Para el alcalde de Lorza El Rómulo Gallego ¿Dónde está? El alcalde de Lorza que me voy a cantar Sorprenden Solórzalo El alcalde Pedro Camejo Pedro Leal El alcalde de mi pueblo Mantecal Los alcaldes apureños Todos Todos los alcaldes de Venezuela Todos los delegados Todos los revolucionarios De Venezuela De Latinoamérica Y del mundo El rojo azul de la tarde Sobre mi llano coplero Pinta paisajes de encanto Borda de gris celestero Nubes de color azul Cruzan el cielo llanero Y una bandada de garza Va cruzando hacia el garcero Llega la noche serena Y tiende su manto negro Adiós mi llano querido Me voy pero pronto vuelvo A recorrer tu camino Para avivar los recuerdos Que dejaste en mi mente Desde que estaba pequeño Cuando más lejos estoy Con más cariño te quiero Fuiste mi mejor maestro En la escuela de coplero Com a más cariño te quiero Oh muerame Alguien Buena Atenido Desde Cristóbal Ha terminado Pero ahí vemos a un niño Parado Vamos a identificarlo ¿Cómo te llamas tú? Vamos a ver si te funciona el micrófono Guariqueño Mira, tienes que presentarte Darío Que se presente ¿Cuál es tu nombre? Llevo tu luz y tu aroma en mi piel Llevo a suerte el corazón Llevo en mi sangre la tumba del mar Y tu horizonte en mis ojos No envidio al vuelo Ni hernido al turpear Soy como el viento en la miel Viento el Caribe Como a una mujer Soy así ¿Qué voy a hacer? Soy desierto La mujer de un selva, nieve y borrán Y al andar Dejo mi estela Y cierro un olor y herdear En una canción Que me desvuela La mujer que quiero Tienes que ser Corazón, fuego y escuelas Con la piedra Como a una flor Que me desvuela Un saludo A todas las delegadas del Estado Cuánico Y a todas las delegadas Que están aquí presentes Y a mi querido presidente Mi car jefe Y marea Mi carja bueno Y enteré tus playas, que dominé, tendido al viento y al sol. Y esa nostalgia que tuve a mi voz, si quieres, leí tu canción. Que los dos te quiero la inmensidad, que ríe a tu acuarela. Y de ti lo vi, ¿por qué sembrará tu nuevo estrella? Y si un día tengo que naufragar, que el pifón rompe mis velas. Enterar mi cuerpo cerca del mar. En Venezuela. En Venezuela. En Venezuela. En Venezuela. No hay mejor manera para clausurar un evento tan hermoso como el que hemos tenido durante el año. De cuatro días. Un aplauso a Jesús. No ha ido Jesús Escobar jamás a la escuela de sangre. Mira como canta. Para que ustedes vean el resumen, el espíritu de este taller. Jamás hemos ido a una escuela, ¿verdad? Mejor dicho, hemos estado en la escuela donde se aprende todo. En la escuela de la lucha, de la vida. Allí es donde se forjan los valores como Jesús Escobar de Huarico forjó su voz y la está forjando. La patria niña, la patria esperanza, la patria futuro. Bueno, camaradas. Gracias. Gracias.